¡Po, po, 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 po! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fútbol Sin Cassette. Gracias al oficio de Total, el día de hoy me acompaña David David y con un invitado especial como lo son todos. En su momento, una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, estamos hablando de Mateo Tello, hoy jugador de Liga de Puerto Viejo y hace poquito nomás se mandó un golazo de tiro libre. Simplemente le agradecemos, Mateo, por la oportunidad. Bienvenido al programa Fútbol Sin Cassette. Muy agradecido por la oportunidad y para hablar un poco de todo, de sus inicios y todo lo que ha venido siendo su trayectoria hasta ahora a Liga de Puerto Viejo. Bienvenido. No, agradecerle a ustedes por haberme tomado en cuenta ahora. La verdad es que ahora estoy viendo un momento muy lindo acá en mi carrera en Liga de Puerto Viejo y agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad que me está dando. Justamente preguntarte por tus inicios, Mateo, sabemos que hubo unas inferiores, conocemos de tu padre, José Tello, que también jugó al fútbol. ¿Cómo fueron esos inicios vinculados al fútbol? Porque nosotros tratamos siempre de ir a la parte de la niñez, ¿no? Claro, sí. Mi papá siempre me inculcó también eso de jugar al fútbol y a mí, aparte de eso, siempre me gustó, ¿no? Siempre mis juguetes eran, ¿no? Era algunas veces unos carros, ¿no? Siempre me gustó la pelota y de pequeñito siempre yo me acostumbré a jugar al fútbol siempre. Vi hasta una historia ahí que las blusas de tu mamá las cogías para hacerlas jugar pelota, lo que podías para utilizar, ¿no? Claro, sí, yo lo que podía lo hacía redondo para que parezca pelota. Mateo, usualmente, bueno, primero, igual que Joaquín, me sumo a agradecerte por la nota. Mateo, usualmente hay una pregunta que también le suelo, va a dar redundancia, sea a los invitados. ¿Cuáles técnicos recuerdas en la etapa formativa? Porque siempre es importante algún técnico que te camine, más que en la parte táctica, ¿no? Porque eso lo adquieres con los años, en la parte técnica. Creo que son los primeros pilares para el futuro futbolista. Claro, los profesores que recuerden mi carrera de niño, fue en Independiente del Valle, como es Juan Carlos León, que ahora es técnico de Independiente Junior. Soy 17 en la selección, Javier Rodríguez. Son profesores que me inculcaron siempre a que nunca bajes los brazos y que siempre juegue con la buena actitud en la cancha, que no se demuestren cosas malas, ¿no? Siempre cosas buenas. Esas charlas usualmente, como bien lo comentan, porque es un punto importante para ir por ahí, ¿no? En privado, de repente en grupo, ¿cómo manejaba el profesor, por ejemplo, Rodríguez, que citabas ahora, ese tipo de comentarios? Al profe siempre le gustó que no haya grupitos así, o sea que siempre todos seamos un grupo unidos, nada, hay que andar armando grupitos, acá que yo me llevo mejor con el de acá, con el de acá no, o sea, siempre él nos inculcaba de que todos nos llevemos bien, de que hoy, o sea, en las concentraciones siempre hacía, un día nos tocaba con tal persona. ¿Nos rotaba? Sí, nos rotaba siempre. Mateo, tú eres un ejemplo para muchos niños, para mucha gente, para profesionales del fútbol, y sabemos por qué lo decimos, porque pudiste superar y tener una nueva etapa, ¿no? Hoy en día ya en Liga de Puerto Viejo, el año pasado estabas en Católica, se te están dando oportunidades también en el equipo de primera, pero ¿cuánto golpeó esa situación, no, de un gol maradoniano, que te venían a buscar de todos lados, la selección sub-17 que ganan, o sea, clasifican a un mundial, y estabas ahí, Fabiano Tello, o sea, era Fabiano y tremendo jugador de proyección. Claro, sí, fue un golpe muy duro para mí y a mi familia, me dolió fue, en un momento llegué a pensar en retirarme y ya no jugar más, la verdad que fue un momento muy, que no quiero recordarlo a veces, pero fue un momento que me ayudó ahora a ser lo que soy, ¿no? A ser una persona más humilde, más fuerte, mental, y fue algo que me ayudó bastante, me está ayudando mucho, pero algo ya, eso ya pasó y ahora estoy queriendo vivir mi momento ahora en el presente. Sí, justamente, Mateo, a ver, si tú le tuvieras que dar un consejo a los chicos, digamos, porque esto pasa mucho, me ha pasado a mí, inclusive tú me ves más viejo a mí de 31 años, pero ya un montón de amigos, cuando viene una persona y te dicen el tema de la edad, ¿tú qué le dirías a ellos? No, que con la edad no se juega al fútbol, no, se juega con los pies, y que nunca bajen los brazos, que le pase lo que le pueda pasar, que nunca bajen los brazos, que siempre tengan sus metas y sus sueños presentes, que en algún momento pueda llegar la oportunidad y se les dará. Mateo, también, porque lo que dices son temas más trascendentales, importante es el enfoque tuyo, porque lo viste en carne propia, ¿cómo fue ese manejo dirigencial en lo que respecta justamente a tus inscripciones, cuestiones así, lo recuerdas un poco, justamente ese paso de Norteamérica hacia Independiente? Sí, fue, o sea, yo jugué a Norteamérica, y en Norteamérica... ¿En el 2011, no? Sí. Sí, era un grupo de compañeros, también compañeros de aquí, Esmeralda, Guayaquil, éramos puros niños, y ahí de Norteamérica, el presi Marco Zambrano nos vendió a todos a Independiente, nos llevó allá y nos dejó allá, y nos quedamos allá Independiente, ya como que estábamos vendidos. ¿Y tú cuándo te diste cuenta que se está acumulando todo esto? O sea, es mucho, es mucho, o sea, cuando dio la vuelta al mundo ese gol, tú dijiste, chuta, guau, tremenda noticia, ¿qué sentiste? O cuándo tú te diste cuenta en qué me metí, ¿no? Claro, sí, este, fue algo muy bonito lo del gol y todo, estaba muy motivado por lo que se venía dando, pero siempre yo pensaba en eso, si me llegan a descubrir, es algo que uno cargaba como un peso, ¿no? Sí. Pero la verdad es que a la vez me había gustado que haya pasado eso ya a tiempo, para ya no cargar con eso y estar más tranquilo. ¿Alguien en la federación estaba al tanto de eso o no? No, no, la verdad que eso no, eso fue muy privado, fue antes de salir a jugar, eso fue en Esmeraldas me hicieron eso. Ya, y ni tus compañeros sabían, tú no le dijiste a nadie nada, del profe Rodríguez. No, nadie, nadie. O sea, ya fue un tema con un profesor en Esmeraldas. Fue un profesor en Esmeraldas que me hizo eso cuando era más pequeño y ahí, fue que antes de eso yo fui a Norteamérica. Claro, antes, y la gente de Norteamérica tampoco conocía eso, fue todo en Esmeraldas. Y, por ejemplo, yo veíamos, ¿no? Esto del tema en Esmeraldas, suele pasar mucho. ¿Tú crees que se ofrece mucho a los jugadores esta situación? Había la ley juvenil antes, ¿no? Y se necesitaban muchos jugadores de ese tipo. Claro, eso era que algo se... Hace mucho tiempo ya se venía dando, ¿no? Y a veces, como en Esmeraldas existe mucho la pobreza, a veces uno por ese medio del fútbol uno quiere ayudar a su familia y a mí me pareció una buena oportunidad ayudar y capaz como un niño inocente yo me tentaron y hice lo que podía hacer por mi familia. Yo creo que no es algo malo, ¿no? Porque si fuera ha sido malo, fuera he ido a la cárcel, pero... Y además hablamos de que eras un niño, realmente, porque es diferente el concepto o el fondo si tienes 20, 23 años y te piden hacer eso. De repente tienes la capacidad de decisión, pero siendo un niño... Esto es para que la gente sepa que pasa muy cortas edades. O sea, no es que pasa cuando tienes 18, mayoridad. Pasa la oferta esta, le pasa a niños en Esmeraldas a los 8, 9, 10 años. Claro, eso fue una... ¿Cuál será, más o menos, no? Sí, 8, 10 años, por ahí fue. ¿Tú veías tus condiciones? Y aparte, cuando iba así, me llevaban a prueba a Liga, me llevaron cuando tenía 10 o 11 años a Liga y me decían que era muy pequeño para tener esa edad. Y eso me fue traumando, me fue traumando y en un momento cuando me dijeron eso, lo quise hacer porque, o sea, me decían que era muy pequeño para la edad que tenía. Para que puedas aumentarte. Es que, seamos sinceros, o sea, estamos aquí a todos los televidentes, los que nos ven por YouTube. O sea, yo te veo y te veíamos en ese entonces y tú parecías de la edad, obviamente. O sea, hasta menor, hasta menor, por talla y todo eso. Y me imagino que eso, con las pruebas que tú dices en Liga de Quito, que no, no das para la categoría, no das para la categoría, también como que te tientas de que, oye, ¿sabes qué? Firmémosle y cambiemosle, sin juzgar, porque aquí nadie ha venido a juzgar ni nada, sino para llevarle un mensaje a la gente y de comprender la situación de cada persona, ¿no? Claro, fueron tentaciones y también me fui traumando, ¿no? Que todos me decían, no, que eres muy pequeño para tener esa edad, mira, hagamos esto, me fueron diciendo. Y como era niño, un pelado, lo hice. Claro. ¿Y cuándo crees, o sea, cuándo crees, después del sudamericano, para ti dijiste, chuta, parece que ahora sí vas a reventar? ¿Por qué habló un técnico Octavio Zambrano, habló un asambleísta? ¿Tú en el sudamericano nunca sentiste que iba a pasar nada? No, fue cuando ya hice el gol y todo el mundo hablaba de mí. Siempre mi papá me decía, le decía a mi mamá, esto va a pasar, hagamos algo. Pero mi mamá dijo, dejó las cosas en manos de Dios, dijo, no hagamos nada, si quiere que pase, que pase, y fue lo que pasó. Me quedo un poco pensando, ¿no? Porque es un tema realmente profundo y grave a la vez, porque hablamos de que en Esmeralda tú dices que pasa mucho, es decir, que hay muchos equipos, muchas personas implicadas en Esmeralda, hasta el día de hoy posiblemente. Sí, será, pero ahora la verdad que ahora no soy testigo, no puedo decir, sí está pasando, pero la verdad que antes sí pasaba mucho. Y además, como bien decía Joaquín, y también tú lo sabes, con esta famosa norma juvenil, que creo que ya también quedó de lado, pero bueno, en tal caso, como bien lo marcabas, sí un tema que tiene que erradicarse. Retomo lo que marcaba Joaquín en su pregunta pasada, ¿en qué momento de la selección tú sentiste como que el tema ya podía estallar? Y que dijiste, caray. En un momento, estaban hablando con los profesores y todo, ya estaban viendo quiénes eran los del problema, fueron algunos compañeros, y un señor del registro civil, él dijo que nos iba a ayudar. ¿Para cómo darle al margen? No sé, pero él dijo que nos iba a ayudar, que hablemos con la verdad y todo. Y ahí, después un día lunes, me tocó a mí subir para dar una entrevista, yo hablé, dije toda la verdad, y ahí ya se descubrió el tema. Ah, o sea, fue, digamos, un... O sea, te confesaste con un coronel, digamos, algo así, y le dijiste, sí, es verdad, pasó esto de aquí, antes de ir al mundial. Ajá, ella no pudo ir al mundial, fue con una persona del registro civil. Y eso dicen que, yo he leído que cuando una persona confiesa, ya no son seis meses, no es un año, por eso pasó lo... Por eso mi sanción fue de seis meses. Que te dijeron, ahí te vamos a ayudar. Yo vine acá a la federación, y te dije toda la verdad, y ahí me dieron los seis meses, porque si no era un año, dos años. Bueno, pues además, como bien le dices, hombría, ¿no? La hombría de bien de afrontar las cosas, y afrontar a tu edad, yo poco mayor, algo que, de repente, como niño tuviste que afirmarlo. O sea, por eso digo, te reconozco, y más que preguntártelo, te lo asevero, felicitarte por la hombría de bien de admitir la cuestión ante un tribunal, en este caso, de la federación ahí. Claro, ahí fue un momento muy duro, porque la única que estuvo ahí fue mi mamá apoyándome. Fue aquí en la federación, aquí en Guayaquil. Fue una reunión larga, como de dos horas, ahí llorando, y yo dije toda la verdad. ¿Te dolió a lo mejor en algún momento alguien que te haya fallado, que no estuvo después de...? Porque tú sabes que lo típico, la fama, cuando están los amigos y después pasa el problema y se desaparecen todos. Claro, como siempre, yo creo que cuando uno está mal, siempre lo único que están son las familias, ¿no? Y la verdad que sí, cuando pasó eso, algunos se alejaron, pero ya después cuando vieron otra vez que andaba jugando y otra vez volvieron, pero uno ya se da cuenta con quién puede contar en los malos y en los buenos momentos. En los buenos momentos. ¿Qué equipos te buscaron en su momento? Después del gol maradoniano, que salió en portadas a nivel mundial, de un buen sudamericano, ¿cuáles fueron equipos verdaderos que llamaron al teléfono de Tello? Fue el equipo de México. Ahí en ese momento lo compraron a Jonathan González, al Leones Negro, que lo compraron al Chiqui. Ahí ese equipo mismo también yo ya estaba más o menos como vendido casi. Estás esperando que cumpla los 18 años, en ese entonces ahí estaba con la otra edad. Estás esperando que cumpla los 18 y para allá unirme al equipo de allá. Y casi ese fue uno de los equipos. Claro, también hablaste de nuevo con el profesor Rodríguez, te pudo decir algo, algún profesor tuyo de repente en tu club. ¿Cómo trató de encauzar el momento en que saltó esto a la luz? El profesor, me acuerdo que el profe Independiente Junior, que le hemos nombraba, Juan León, él se me dijo, Tello, esto ya va a reventar, estarás atento. Él se habló conmigo antes de que pase el problema. También se lo habías comentado en esta desesperación de tener amigos y querer decir la verdad. Sí, en la radio ya estaban diciendo y él escuchó en la radio y ahí él me llamó a mí y me dijo, en un entrenamiento me acuerdo que yo justo estaba entrenando y él me pone en el equipo titular y yo me asombro porque yo era titular. Y él me pone en el segundo equipo y yo me quedo así como raro pensando y ahí a lo último él me llama y me dice, mira, esto está pasando, por eso no te puse. Yo me acuerdo que él me dijo eso o sea, yo me fui al gimnasio solito a llorar, así. Estaba mal por lo que estaba pasando. Esta es mi última pregunta de este tema. Vamos a hablar de la actualidad porque después pudiste ir a otros equipos, América de Quito, Universidad Católica, yo ahí viro a la página, Mateo, preguntarte, de la federación, ¿alguien trató de dialogar contigo? ¿Se enteraron? ¿Qué pasó con la federación ecuatoriana de fútbol y Villasís que estaba en ese momento? No, la verdad que nadie habló conmigo, solo fue un tema rápido que pasó, pero no pude hablar, solo el momento cuando ya me llamaron a decir la verdad a todos para sancionarme, yo vine acá a la federación, dije lo que tenía que decir y me pusieron la sanción. Ya, y es, porque mucho habla, la gente no sabe y no conoce, mucho sabe, ¿es una mafia o son casos aislados de lo que tú decías que apuntan a gente de pobreza, que tiene talento y le quieren bajarle edad porque parecen de menos. ¿Tú cómo lo podrías calificar? O sea, a mí fue un profesor de Esmeralda que me hizo eso, ahí la verdad que si son varios que hacen eso, la verdad que ahí desconozco. A mí yo me acuerdo que fue un profesor que habló con mi mamá y hicieron eso. Perfecto. Clarísimo. Ya, luego quisiste retirarte del fútbol. Sí. ¿Y cuándo fue que tú das el click y dices no, voy a volverlo a intentar? Pues cuando estaba en Atacame, yo pasó el problema y yo me fui a mi casa y estaba con mi mamá y hay una persona que es muy especial para mí que se llama Rodrigo que él siempre estuvo conmigo desde que yo era pequeño, él siempre vio mi talento y él siempre me apoyaba. Así cuando no tenía para los pasajes yo iba donde él y él me daba mis 40 dólares, 50 dólares para que yo vaya a Quito Independiente a seguir entrenando allá. Yo estaba llorando y ahí hablé con él después varios días y me dijo cómo te vas a retirar todavía estás joven, piénsalo bien y ahí él habló con mi mamá y me dieron fuerza, me dieron fuerza mi mamá también llorando, me lo pidió que siga jugando. Que a tu mamá le gusta bastante el fútbol. Sí, mi mamá siempre me ha apoyado y por eso fue que yo decidí jugar. En esos momentos porque un futbolista también confía con el timing, estar en ritmo, estar en forma, ¿dónde jugabas? En ese momento con tus amigos, trotabas, ibas a un gimnasio, ¿qué hacías para mantenerte físicamente y técnicamente apto? No, yo estuve una semana en Atacame, así triste, llorando y ahí Michelle Deller me llamó, presidente de Independiente, él me llamó y me dijo que ellos estaban dispuestos a ayudarme, que tranquilo, que no pasaba nada y que son errores que pasan y que ya me olvide eso y que me dediqué ahora son seis meses y que voy a entrenar fuerte y ahí regresé a Independiente, ahí estábamos con el profe Repeto, el profe Repeto me subió a primera en los seis meses a entrenar, ahí fue cuando Independiente estuvo la Libertadores en la final, yo estuve ahí, estaba entrenando, o sea, tú entrenabas con el grupo, entrenaba con el grupo de primera ya, una revancha para ti, un valor importante, y una motivación también para creer que me voy a quedar en el fútbol profesional, y ahí me pusieron un entrenamiento, un profesor personal para gimnasio, para hacer ejercicio en la cancha y eso me ayudó mucho y me motivaba, ¿y de ahí qué equipo pasas? porque vimos que estuviste en América de Quito de Independiente, me prestan a Espoli, y de Espoli el presidente de Aucas en ese tiempo era Anchundia, le llamó a mi mamá para que para que yo pase vaya a Aucas, y de Aucas estuve unos meses, pero ahí no me quedé y me fue a Católica. En Católica la reserva, estamos hablando ya del año pasado, que pudiste jugar de 10, ¿no? ¿y cómo fue ya en la reserva, en la Católica y todo? Ahí cuando recién llegué, yo llegué a Primera, entrené una semana, ahí me bajaron. ¿Dirigió por Santiago Escobar? No, ahí yo llegué en el momento cuando estaba Célico, Célico todavía, correcto, sí. Célico, yo llegué, entrené en la primera, una semana y me bajaron a Reserva, ahí entrené en Reserva, jugué seis meses en la Reserva, pero ahí Célico me llamó a Primera nuevamente y logré jugar tres partidos con el Profes Célico. Bueno, Célico, me hizo debutar, él me hizo debutar. O sea, él fue la primera oportunidad de volver y jugar ya en Primera, ese fue tu debut oficial, ¿no? Con Célico, ¿y qué te queda de Célico que hoy sacó campeón de un sudamericano y tercero del mundo? Sí, es muy buen técnico, me gusta porque él le da oportunidad a la gente joven, por eso él lo motivaba mucho a uno y la verdad que muy agradecido con él que fue quien me hizo debutar en Primera. Para que la gente lo sepa, Célico es un técnico cercano al jugador, mantiene la distancia, porque hay perfiles, ¿no? Siempre hay técnicos que uno más o menos va entendiendo, este cercano, este más lejano, ¿cómo es Célico en el día a día? él es buena persona, él le gusta que todos también igual siempre te inculca que hagan un buen grupo, de que nadie es, más que nadie, que todos somos un grupo, ¿no? Él siempre te inculca eso y ahora creo que se ve reflejado como en la selección, logró un tercer grupo, un tercer puesto en el mundial. ¿Y cómo se dio tu llegada a Puerto Viejo? ¿Pertenecías a Independiente todavía o ya es libre? ¿Cómo fue? No, yo pertenezco a Católica, yo tengo, tengo un contrato en Católica, por eso pasé a préstamo también a América y en América jugué en Serie B y ahí vine acá a la Liga de Puerto Viejo este año, me prestó también. ¿Y este crees que es tu mejor momento después dejando de lado lo que sucedió, cómo te sientes, cómo te ves? No, la verdad es que muy, muy contento ahora por lo que estoy viendo acá en Liga de Puerto Viejo y agradecido con el profe Insúa que me está dando la oportunidad de jugar titular acá y muy contento. Una responsabilidad importante, ¿no? Claro, una responsabilidad importante y también pelear el día a día como es en el puesto que está Michael Jackson Quiñones, Marvin Pita, la verdad que eso me llena mucho y me motiva cada día más, ¿no? ¿Cómo son esos diálogos con jugadores de experiencia? Dice Pita, Jackson, jugadores ya del largo recorrido en Serie A, ¿tienes diálogo con ellos? ¿Son cercanos? ¿Manean su distancia? Sí, con Michael Jackson hablo un poco más, con Pita también me habla también en los partidos. La conseja, me imagino. Sí, Marvin me dice, sí, Tello, siguele metiendo al sí, ¿estás bien? Me es curioso también, hablo mucho, me dice que le metas así como lo estoy metiendo, como él dice, la propia mermelada, ¿no? La mermelada, sí. Ahí hablamos mucho con ellos, con Marvin y con Michael me llevo muy bien. que tienes que cuidarte y todos esos aspectos de concentración y todo. Te agradezco de verdad, Mateo, por la oportunidad de habernos abierto las puertas aquí, también al señor Tobala por la gestión, a toda la gente liga de Puerto Viejo, tenemos un par de detalles. Yo tengo una última pregunta, ¿no? ¿Qué mensaje le darías al Mateo Tello cuando tenía 12 años, 15 años y le dijeron hay que hacer eso? Ah, no haría eso, no lo haría, la verdad que es algo feo porque tú siempre descargas con eso, a veces hasta no puedes ni dormir porque tienes miedo que algún rato venga alguien que te conozca y te llame por tu otro nombre, la verdad que a veces me pasaba eso, a veces no podía ni dormir, por eso que era muy duro, era muy duro. Y también la última parte, una pregunta que también de repente solo hacer a un ídolo futbolístico en la seriedad que te guste ver o a nivel exterior algún espejo que tú quieras reflejarte como jugador. Como jugador me gusta Neymar Jr. Neymar Jr. Y tiene cosas de Neymar, es otra de verdad, que gambeta, que galleta, que túnel, todo, te deseamos lo mejor, Mateo, de corazón te deseamos lo mejor, te agradecemos por esta oportunidad de tener esta entrevista, de este diálogo abierto, contando lo que sucedió en su momento y que hoy estás en Liga de Puerto Viejo y que este nombre pasó el de Fabiano, nos vamos con Mateo, Mateo yuá, o te ayudarse y que sea fuerte porque tienes las condiciones. Hoy tienes 24 años, vas a cumplir 24, tienes 23 y tienes tremenda carrera, pues se faltan 10 años y te cuidas y todo, tienes para demostrar lo que ya demostraste en su momento. Claro, eso fue también lo que me ayudó cuando mi mamá me dijo, ya eso pasó de Fabiano Tello, olvídate de eso, eso ya, digamos que pasó, eso fue algo muy bonito de tu carrera, pero ahora yo quiero conocerte y quiero que seas famoso con tu propio nombre, como nosotros te inscribimos en la vida real, como fue Mateo Tello, quiero que ese nombre sea bien sonado como Fabiano Tello. Perfecto, Mateo, te agradecemos, mira, aquí tenemos un detalle de spot, spot.se, es algo tecnológico, un detalle para ti, ya le vamos a entregar una camiseta también que le habíamos dicho, agradecido Mateo, David, por acompañarnos el día de hoy, a todos ustedes que nos siguen en Fútbol Sin Casete, este programa llega gracias al auspicio de Total, que siempre nos apoya, muchas gracias y esto fue todo con Mateo Tello, el jugador de Liga de Puerto Viejo y póngale cuidado, vamos para adelante Mateo, que este nombre será fuerte en el fútbol ecuatoriano.